No deje de participar este domingo, continúa la ciclovía recreacional de 7 a 1 de la tarde. Carlos Andrade, funcionario municipal, invita a la familia y destaca las actividades que se realizarán. El domingo pasado hemos tenido la inauguración de nuestra gran ciclovía recreativa Turtupilín y este domingo y todos los domingos seguimos invitando, motivando a la familia. Ha sido un día muy bonito realmente el día de la inauguración y todos estos domingos que restan estamos programando diversas actividades con el hospital, con la liga de fútbol y con todas las instituciones que de una u otra manera nos están apoyando y están participando de esta ciclovía. Así que seguimos invitando a la población a que disfruten. Recuerden desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde en lo que es la avenida 1 de mayo empezando desde el colegio Augusto Salazar Bondi hasta el castillo de Chancay. La vía se va a mantener cerrada para el tránsito vehicular. Hay un plan de desvío ya que se le ha comunicado debidamente a través del área de transporte que lo ve el señor Mora, tanto a las mototaxis como a los transportistas de vehículos mayores con el tema de desvío y por lo tanto los niños se pueden estar por seguros, los padres de que los niños van a estar con mayor seguridad. Teniendo en cuenta que tenemos una brigada que ustedes han podido ver ese día que he estado constantemente monitoreando, observando todas las actividades que se realizan. Reiteró que los niños son el principal objetivo de la ciclovía recreacional. Informó de una nueva actividad y las mejoras en la señalización durante los 2 kilómetros de recorrido. Los niños son nuestro principal objetivo dentro de esta ciclovía, ya que ellos necesitan un lugar de recreación y no solamente de recreación sino con el tema de salud, con el tema de ambiente como ya lo hemos manifestado. Carlos, ¿para esta semana va a haber quizás alguna nueva actividad dentro de la ciclovía? Sí, así es. Esta vez se está previendo un bailetón a partir de las 11 y media de la mañana en el frontis del estadio. Van a haber actividades deportivas, actividades culturales, recreativas de información y también actividades de salud. La semana pasada estuvo orientado a los adolescentes, esta semana está orientado a la niñez. En cuanto a las sugerencias que quizás han recibido de público, ¿algunas sugerencias se van a implementar también esta semana? Sí, va a haber mucho mayor señalización dentro de la vía, que ha sido una de las sugerencias y una de las cosas que también nosotros hemos previsto. Hay algunos puntos que hemos visto con relación a unos perros que ya se han tomado acciones al respecto y también con el tema de lo que viene a ser el cuidado de los niños, ¿no? Entonces esto, y sobre todo en el skate park, ¿no? Que es la zona donde se aglomera un poco mayor cantidad de niños, va a haber muchísimo mayor seguridad y van a haber también, se van a implementar dos puntos de agua más, porque eso es lo que también se ha tomado como sugerencia. Y bueno, pues eso está, ¿no? Para cada domingo irlo reforzando y van a haber muchísimas más actividades. Así que le invitamos a la población, ¿no? A que disfrute realmente de su domingo en familia, desde los niños, jóvenes, adultos y personas mayores, de esta gran ciclovía de Tertupilín que se va a desarrollar todos los días domingo a partir de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Así que los invitamos a disfrutar.